Hola caracol a toda la gente del vapeo, os traigo un RDTA que es el Nefarius de Asmodus que bueno, no me había enrollado mucho y voy a pasar directamente a lo que yo opino así en grande rasgo en general de este acto en particular así como si me encuentro por la calle a otro vape y que me diga ¿qué tienes ahí Amadi? pues yo le comento que lo que tengo es un RDTA que lo considero bastante versátil ¿por qué? porque tiene diferentes formas de aceptación del vapeo, puede utilizarlo con la resistencia esta que trae aquí que se llama Onicoil, que digo bueno coño las voy a probar porque me gusta ver lo que ofrece el fabricante y tal unas Onicoil, pero mira media hora me han durado porque es que no me gusta a mi ese rollo así que le he puesto una de Cantal de las mías, de las de hilo simple, de las de rollo Flandes como ya tu sabes ¿no? y digo pues nada pues las pongo, la he puesto con Cantal de 26 y con Cantal de 24, de 0.40 y de 0.50mm respectivamente y entonces lo que tenemos es un acto pues bastante de mi estilo no es que vaya a ser como este de aquí, el NARTA que ya enseñé hace algunos vídeos pero joder si que es una cosa que ya se puede vapear a unos batajes normales digamos ¿no? a mi me gusta moverme en torno a los 40 vatios y que no me consuma mucha batería ni mucho líquido el ato y que no me de tampoco un golpetazo infernal y que no me de tal y esto si que llega a un entendimiento conmigo no es el ato más bruto, aunque pongáis las resistencias brutas, porque no porque ni está construido para eso, ni tiene tanto aire como para ello, ni nada de eso es un ato, permitirme que diga, bastante versátil yo tengo las entradas de aire así ahora mismo claro, tiene, tenemos las dos así no se puede poner dual, perdón, solo se puede poner dual no se puede poner single porque en ningún momento tenemos ni el rollito de silicona ni se puede dejar uno así y otro no lo que tenemos es esta obertura que es la más grande y luego tenemos una intermedia no, esta es la más finita esta es la más gruesa y esta es la intermedia bueno, la cosa es que puede dejar la intermedia o incluso si quiere más casi boca pulmón aunque tampoco está pensado para eso digo una cosa, no está pensado ni para lo más gordo ni para lo más flaco es un rollo intermedio voy a enseñar directamente las coils que yo les tengo puestas que serían unas coils de las que hago yo de cantar estas son las de 24 esta me pide más de 40W y luego si pongo las de cantar 26 no llegan ni a los 40W y la verdad es que el rollo que tiene a mí me gusta tiene el BF que tendríamos, aquí tengo el mod BF sale el líquido desde arriba y se rellena muy fácil ¿por qué me gusta tanto esto? pues porque yo, una de las razones por las que no uso BF es porque a la toad de dripeo nunca le pillo el rollo con las pulsaciones entonces, simplemente cuando lo rellenamos esto se queda rellenado se usa como cualquier RDTA y se le suma la capacidad que tenemos en la botella en este caso 8ml más 4 pues serían 12 sale a la calle con 12ml ahora bien ¿qué coño pasa con estos 4ml? pues que la TPD no lo acepta la TPD no deja tener más de 2ml en los tanques y esto tiene 4 entonces diréis ¿yo qué hago? pues mira, en España ya no te lo compras así de claro en España ya no puedes otra cosa es que el de tu tienda lo tenga te lo quiera vender esté cometiendo algo ilegal y te lo venda está claro que esto te lo tienes que comprar afuera tal y como están las cosas ni que probablemente ni que pueda estar o no pueda estar no, nada esto o se lo compras al Modus o lo compras en otro sitio como puedes seguir comprando cosas en China y tal y no se puede seguimos hablando de datos una cosa que no me ha gustado lo de los drips nos viene con estos dos drips uno de resina pero el que viene puesto es uno de estos tuberías de los que rosa los osenos de los que parece ya directamente que está haciendo guarreridas españolas que yo eso pues no lo aguanto no me gustan ese tipo de drips me he intentado acostumbrar pero no puedo ¿qué es lo que ocurre? que tampoco trae un adaptador 510 eso a mí me ha dado por culo que te cagas porque adaptador 510 venga, coge el de otro pues no no vale cualquiera y es por la incompatibilidad de caracteres que tiene este ato con este diámetro a mí no me gustaba pegar con 810 ¿por qué me tienen que imponer el 810? he tenido que buscar en la caja de los repuestos y al final me he encontrado con este convertidor que no queda ni siquiera rar ni nada pero por lo menos le pongo un 510 que yo quiera como si le quiero poner este ahora se lo voy a poner y punto pero tengo mi 510 pero joder a esta altura que no me pongáis eso que otro dirá que a esta altura vapeando con 510 sí, joder no me gusta parecer que estoy chupando una polla me gusta vapear con mi drip normal pues ahí está también nos trae un pire de repuesto voy a dar una caladita así oye este rollo ya digo vapeo bastante versátil se puede vapear con la configuración que tú quieras esto de aquí de la resistencia parece que es un poco coñazo o algo y al principio lo es no voy a decir que es lo más fácil del mundo pero no no es tan coñazo se pone la resistencia anclada tipo bachelor o tipo tantos otros que hay lo que pasa digo bachelor porque para mi fue el primero una vez que la tengas puesta ya así que esté tocando aproximadamente esto es donde se rellena vaya la tuerce y la acuestas y ya la tienes esa sería justo la medida así que sin problema se coloca así la resistencia yo no pongo el algodón hasta el suelo del ato ni hasta la mitad ni nada lo pongo como un RTA normal y corriente lo acomodo sin más y ya está así peinadito y sin problema una cosa que os quiero decir importante es el sabor el saborazo pero no saborazo de los que muchos ya caen en el rollo de tengo que decir que da un saborazo para quedar bien en YouTube no no este da saborazo de verdad y mira que yo tampoco soy en general tan amigo de los dual ni tan amigo de los RDTA pero este imprescindible caladote pero sabor de todos los que sacan matices sin estar sin la necesidad de estar masticando el aroma con resistencias normales corrientes ni nada muy muy bueno y en el Gaia hace una pareja alucinante sencillamente alucinante lo del BF mayormente lo está usando pues mira porque se puede porque lo quería usar pero yo lo he comprado pensando en esta pareja que auténtica maravilla macho esta gente de Almodú pues ya tiene fama que hace bien las cosas y tal y nada no me lo pensé y es un ato que recomendaría si encarecidamente es un ato que vale para hacer el bruto vale pero no está hecho para eso y es un ato que vale para el rollo a pedo tranquilo mete ele y tal vale pero no está hecho para eso entonces ¿para qué vale? pues para el término medio que no está mal y para hacer el bruto sin tampoco pasarse el rollo close chasing y sin tampoco ser una competición y para a pedo tranquilo pero sin ser tampoco un MTL o sin ser tampoco una cosa del todo discreta porque no lo es no es ni uno ni otro pero al final todo esto es como tú te lo montes te lo quieres montar de discreto pues también se puede y ya está qué decir aparte de de esto que nos ofrece nuevo novedoso y tal pues no nos ofrece tampoco más allá de lo que ya he contado y que una cosa a decir muy a su favor es que no es de los RDTA que más se mean ya sabéis que los RDTA tienen la fama de que lo tuerces haces así se te puede mear tal este no este he hecho yo una prueba en el que he echado dos minutos así y a los dos minutos cuando empieza a salir alguna botilla o sea estamos hablando casi 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 de estanquedad sin problema ya lo estáis viendo tampoco hace falta hacerle filigrana el algodón ni nada aquí está construido así quizás un problema es que cuando rellenas por aquí pues se rellena por ahí en medio esto lo que acepta es un pico de aguja que esté más bien agujeado es decir que sea una aguja bastante bastante pequeña pero si no se desparrama todo entonces hay que tener mucho cuidado y si puedes rellenar con un bote que sea de aguja a aguja mejor ese sería el único problema pero joder son 4 mililitros que no entrarán en la tpd y tal pero también te lo pillas de esquinilleo y ahí tienes tu pedazo de ato con 4 mililitros es un ato muy bajo estéticamente queda bien en cualquier mod sobre todo en estos que son pequeños y lo del bf es muy curioso yo había algunos días que lo usaría con el rsq en bf pero mayormente lo usaría aquí nada más nada más me despido ya son 10 minutos haciendo el gilipollas y ya me he quedado tranquilo ya he dicho lo que quería decir le he dado el tirón de orejas con lo del dry 810 y poca cosa más se le podría decir a rato porque es que es de estos de estos vídeos que dice le voy a dar un tirón de orejas voy a poner un poco así voy a decir cosas malas del producto tal pero cuando no se puede no se puede no puedo decir nada más vamos a hacer me despido un saludo muy grande a toda la gente del vapeo en las redes a toda la gente de la plataforma de forocoches a toda la gente de Málaga y de Benalmadena y nada muchas gracias a todos por verme recordad todo que el vapeo se va a vida y nos vemos en la próxima chicos ya ya chau chau chau